La caja de suministros localizada, avanza y asegúrala. Siguiente objetivo localizado. Casa acercándose, reubicando zona segura. La caja de suministros localizada, avanza y asegúrala. El gas está avanzando. La caja de suministros localizada, avanza y asegúrala. Quedan nueve enemigos activos. ¡Puedes ganar! La caja de suministros localizada, avanza y asegúrala. Marqué un objetivo. Casa acercándose, vea la nueva zona segura. Objetivo aquí. Agregando de posición. ¡Gracias! ¡Te tengo, viejo! Fuiste uno de los últimos cinco. Peleaste duro. Vuelve a la base para el informe. ¡Gracias!